10 de junio no se olvida, 10 de junio no se olvida 10 de junio no se olvida, 10 de junio no se olvida Hasta la miseria siempre ¡Vamos! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! ¡Alerta, alerta que camina la lucha estudiantil por América Latina! La UAP, Chapinco, la Federación de Estudiantes Normalistas, etc. Son dos y mil escuelas, ahora también por los colegios privados. ¡Viva, memories! ¡Viva! 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 ¡Por el México, por el México, ¡Voy a! ¡C, C, 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 CHF, C, CHC, CHF, C, CHF! ¡Lucha, que lucha Александr und unser metropolitano! ¡El médico luchando también está curando! ¡Hola, hola! ¡Cachuca, churrada! ¡Cachuca, churrada! ¡Hola, hola! ¡Nuestra mujer! ¡Cantón! ¡Cantón! ¡Si la pobre se organiza! ¡Con la pena te revisa! ¡Con la pena te revisa! ¡La puta vive! ¡La lucha sigue! ¡La puta vive! ¡La lucha sigue! ¡Sigue! ¡A ver, a ver! ¡A ver, a ver! ¡¿Quién lleva la vacuna?! ¡Los estudiantes! ¡Los estudiantes! ¡El gobierno hijo de puta! ¡El gobierno hijo de puta! ¡¿Cantón? ¡Sí, señor! ¡Que nos vemos carrillados! ¡Sí, señor! ¡De la frente los haremos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡El pueblo luchando! ¡La historia está cambiando! El pueblo luchando, la historia está cambiando Gente que vive en la pobreza Nadie hace nada porque a nadie le interesa La gente de arriba tiene testa No hay más gente que quiere que llegue a sus camisas Si se trata poder al poder Más duro te van a venir a coger Fuimos con el chancel Ayudarán las mujeres En la costa está nacida Ayudarán los poderosos En la costa está nacida Cuando la vida se pierde En la trinchera rebelde Cuando la vida se pierde ¡No a Peña! 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 ¡México! ¡Sin PRI! ¡Este es el pueblo de 132! ¡Cuál es el tuyo, pendejo con petón! ¡Este es el pueblo de 132! ¡Cuál es el tuyo, pendejo con petón! ¡Sin PRI! Música No vine por mis huevos, no vine por mis tortas No vine por mis huevos, no vine por mis tortas Somos estudiantes, no somos acarreados ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! Esta es una fiesta, ya cayó la encuesta 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 Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ale, uh! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Fuera Peña! ¡Hace mas de cosete! ¡Fuera Peña! Llevo el caballo de mi amigo Nicolás Camina pa' delante y camina para atras Llevo el caballo de mi amigo Nicolás Camina pa' delante y camina pa' atras ¡Coraz,τόaz, natural City Nicolás Lo mucho que te quiero es el apago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás El presidente Peña Nieto, presidente, lo serás El presidente Peña Nieto, presidente, lo serás El presidente Peña Nieto, presidente, lo mucho que te quiero es el apago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás El presidente Peña Nieto, presidente, lo serás Bonita por delante y bonita por detrás Bonita la muchacha que va a la Nicolás Bonita la muchacha que va a la Nicolás Colás, Colás, Colás y Nicolás Lo mucho que te quiero es el apago que me das Si quieres, si puedes, si no, ya lo verás El presidente Peña Nieto, presidente, lo serás Te quedé por la Cielo Te quedé por la Cielo